Otro de los pioneros de la plataforma de videos que hoy en día no es ni la sombra de lo que era antes es Yayo Gutiérrez, el fundador de No Me Revientes, un grupito de amigos que le hacía la competencia al crew de Wherever. Bueno, ¿este nuevo video de Wherever? Con su humorcito, estos chamacos lograron captar la atención de miles, convirtiéndose en un referente para toda una generación. Pero si le dieron los c*** a mis paté. No, no manches, ¿cuáles traía o qué? Desafortunadamente en 2015 cada uno agarró su propio camino, dejándole el canal a su creador quien continuó subiendo contenido aunque ya sin tanta notoriedad. Me encuentro participando como coach en un reality show de L'Oreal. Rápidamente las comparaciones nos hicieron esperar, pues mientras que Luisito Comunica era uno del montón, repentinamente se convirtió en una de las estrellas más destacadas de internet. Opacando al alito.